Ven, te quiero abrazar Quiero estar contigo, te quiero Ven, que te llevaré a un mundo bello Te quiero, allá siempre brilla el sol Y en una canción nace tu voz Yo solo te digo que cuentas conmigo Hoy que te he encontrado, siento que te amo Prometo cuidarte, confía, tú eres mi amor En cada mirada, en cada latido, en cada suspiro Tu amor a mi alma le da ilusión Ven, te quiero abrazar Quiero estar contigo Abrazame fuerte, te entrego mi vida Porque tú en mí has sido cariño sincero Te quiero, te quiero, te quiero Tú eres mi amor En cada mirada, en cada latido En cada suspiro, tu amor A mi alma le llena de paz Yo solo te digo que cuentas conmigo Hoy que te he encontrado, siento que te amo Yo quiero cuidarte por siempre Yo quiero cuidarte por siempre Tu eres mi amor En cada mirada, en cada latido, en cada suspiro Tu amor a mi alma le das la verdad La verdad La verdad